Música Y debajo de sus alas viviré Yo diré a Jehová Esperanza mía y mi castillo Y yo sé quién confiaré Yo diré a Jehová Esperanza mía y mi castillo Y yo sé quién confiaré Y todo al abrigo Y el omnipotente Yo moro con la sombra El altísimo Y yo sé quién confiaré 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 Yo diré a Jehová Esperanza mía y mi castillo Y yo sé quién confiaré Y yo sé quién confiaré Del artísimo Yo grito al abrigo Del omnipotente Yo oro a la sombra Del artísimo